Electrometeoros y acústicometeoros los ponemos juntos porque los más importantes de cada clase de estos meteoros vienen juntos. Son el rayo y su compañero unos segundos después, el trueno. Los rayos no son más que una enorme descarga eléctrica, en la que un montón de cargas eléctricas que se encuentran en la base de la nube se precipitan a la superficie terrestre. Estas cargas viajan a una velocidad de hasta 100.000 km por segundo. Y en el canal de descarga, que es por donde bajan, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 30.000 grados centígrados. Así el rayo puede fundir material rocoso, convertirlo en líquido. Esa tan alta temperatura también provoca un calentamiento y expansión del aire. Al hacerse más grande, provoca la aparición de una onda sonora que... Bueno, ya sabéis el truco de los tres segundos, ¿no? Cada tres segundos que pasan, el rayo es un kilómetro más de distancia entre el sitio donde cae el rayo, vamos, donde está la tormenta, y donde estás tú.